Mi amor, he estado esperando tu respuesta y de verdad estoy muy preocupado ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me dejas así? Me matarás, me matarás ¡Gúzala, Maurito y el grupo! ¡Gúzala, Maurito y el grupo! ¡Otra vez, güey! ¡Chau, Júntate! ¡Ándale! ¡Sandy Mendoza! ¡Hermosa! Yo te puedo hasta jurar que tarde o temprano tú me iniciarás Porque te he rogado y te haces la difícil de conquistar, de conquistar He soñado con mis brazos, te beso y no puedo evitar, no puedo evitar Que te haga el amor con todo y te desnude toda en total, toda en total No tardes tanto No ves que muero y muero cada rato No veo esos ojos lindos y achizados Y ese cuerpo que tanto he soñado No tardes tanto El mundo ha dado vueltas y no te alcanzó No seas tan difícil, vamos a amarnos No ves que yo te amo tanto, tanto Y para todos los barrios Baila, goza, baila, goza ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Wipa! 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 Un vacío en tu corazón Nadie lamentó y no hay solución ¿Por qué no estás? ¡Wipa! 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 ¡Wipa!